Música Amada Carmen, oye mi fuego, lo que ha pintado a por Dios tu vez Y dime pronto, tremenda querida, cuál es la causa, la causa de tu vencer Amada Carmen, oye mi fuego, lo que ha pintado a por Dios tu vez Y dime pronto, tremenda querida, cuál es la causa, la causa de tu vencer No dudes nunca que yo te quiero, con toda el alma que tú te pies Vuelve a mis brazos, de un tierno beso, por cada queja yo te daré No dudes nunca que yo te quiero, con toda el alma que tú te pies Vuelve a mis brazos, de un tierno beso, por cada queja yo te daré Música Amada Carmen, oye mi fuego, lo que ha pintado a por Dios tu vez Y dime pronto, tremenda querida, cuál es la causa, la causa de tu vencer Amada Carmen, oye mi fuego, lo que ha pintado a por Dios tu vez Y dime pronto, tremenda querida, cuál es la causa, la causa de tu vencer No dudes nunca que yo te quiero, con toda el alma que tú te pies Vuelve a mis brazos, de un tierno beso, por cada queja yo te daré No dudes nunca que yo te quiero, con toda el alma que tú te pies Vuelve a mi brazo, un tierno beso, otra queja yo te daré.